El tema que trataremos ahora será la astronomía y geografía mazónica. El cuadrante rectángulo de nuestra logia es dividido por una línea imaginaria que corresponde al ecuador terrestre, esa línea hace que el rectángulo tenga dos partes, la del norte y la del sur, por eso cuando dicen que se ponga de pie la columna del norte, todos los que están sentados en ese lado se deben poner de pie, tanto dignatarios oficiales y los aprendices. La otra parte de la columna es la parte del sur, el cuadrante del sur, que ahí también hay dignatarios oficiales y hermanos, compañeros y maestros. Hay otras dos líneas que nos marcan los trópicos. Una que va del signo de cáncer en oriente al signo de acuario en occidente, esta línea queda en la parte del norte. La otra línea queda en la parte del sur y es el trópico de Capricornio que va de Capricornio en occidente a Leo en oriente. También tomando como punto de referencia el ecuador, hay una línea que va del signo de Aries. Atravesando el ecuador llega al signo de Libra, ese es el eje polar que nos marca también los solsticios al pasar por el punto central del ecuador. No vamos a tratar los equinoccios porque propiamente lo que nos interesa es tratar los solsticios que marcan las fiestas que celebra la masonería también en las fechas correspondientes. El cruce de la línea polar con el ecuador forma cuatro cuadrantes en la logia, en el interior, en el piso. Esos cuadrantes corresponden, el primero, el que está en el noroccidente corresponde al elemento agua, el segundo que está en el nororiente corresponde al elemento tierra, el tercero que está en el sur oriente corresponde al elemento fuego y el que está en el sur occidente corresponde al elemento aire. De este modo ya hemos terminado nuestro tema, hermano. Esperamos que haya sido explícito y haya sido útil o será útil para su acervo cultural. Y me despido de ustedes con la frase acostumbrada y siempre Nada es casual. Por ley de la recurrencia todo se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol.